Muchas gracias por la entrevista, me voy muy contento, con un buen procedimiento, sabíamos que Culiacán es una sede de mucho boxeo, quería entrar con el pie derecho y creo que lo hice y la gente me va a soltar en la siguiente pelea. O tenías el público en contra esta noche, ¿no? Porque muy querido Pocotitos aquí. Sí, así es, sabemos que es un rival de casa, era de esperarse, yo venía con la mentalidad de que el público iba a estar en mi contra, pero al final le cuentas el que es perico me quieres ver. El golpe que encontraste en el sexto round, pues ya le apagaste las luces prácticamente porque se levantó, pero ya era demasiado el castigo. Sí, así es, es un golpe que estuvimos trabajando alrededor de dos meses y medio en mi gimnasio con mi entrenadora, Alejandro Miguel Borras, y con Alfredo Caballero, entonces ya lo teníamos muy bien practicado. ¿Cómo es tener a Alfredo Caballero en tu esquina? Bueno, pues es de mucha motivación, el equipo de Caballero Steel es un equipo muy fuerte, los entrenamientos son arduos, mucha disciplina con ellos. Bueno, cumpliste con la promotora, ¿no? Porque era tu presentación también. Sí, así es, quiero darles las gracias a Andrés Granville, a mi representante Samuel Mendoza, a mi entrenador, a Alfredo Caballero, y a Alejandro Borras, a Alex Birito, a la compañía de Boxstar, que estoy muy agradecido por la oportunidad de que me hayan abierto las puertas y darme la oportunidad de darme a conocer en una cartela estelar. Amén.